En esta galleta te quiero hablar de tres principios de educación financiera que yo creo que es importantísimo que cualquier persona conozca. Hay veces, quizás algunos de estos se te van a ser muy intuitivos, muy lógicos. Quizás otros de estos no, pero voy a tratar de darte una perspectiva diferente a la que normalmente se platica. El principio número uno es la distinción entre las finanzas de previsión y las finanzas de aspiración. Esto es bien importante que lo sepamos distinguir. Es decir, las finanzas personales se separan en estos dos grandes rubros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros organizamos y planeamos nuestras finanzas y obviamente tomamos decisiones. Para prever y para protegernos. La parte de previsión, que aquí está el tema, todo el tema de seguros. Aquí está el tema de ahorro de emergencia. Aquí está el tema de diversificación de ingresos. Aquí está todo el tema de un sano nivel de endeudamiento. Todo esto está en la parte de previsión. Esto es lo más importante y lo necesario en nuestra vida. Y después viene la parte de aspiración. ¿Qué quiere decir? Que son muchas de nuestras metas financieras. Lo que queremos comprar, los lujitos que nos queremos dar, el tener diferentes activos e inversiones que nos estén dando algún flujo o que estén aumentando nuestro patrimonio. Toda la parte aspiracional es esta segunda parte. Pero el entender muy bien la diferencia entre uno y otro. Número uno, nos va a ayudar a priorizar nuestras decisiones. Y número dos, nos va a ayudar a distinguir en el momento en que estemos poniendo en riesgo algo de nuestra previsión financiera por estar aspirando a tener, a desear, a lograr alguna u otra cosa. Por ejemplo, un error muy común es cuando nos gastamos todo nuestro ahorro de emergencia en algo, pues en algún viaje, en alguna compra que no necesariamente o estrictamente necesitamos. Aquí es donde estamos confundiendo previsión y aspiración y simplemente estamos pasando lana de un lugar a otro. Después, el principio número dos es el principio de libertad financiera. La libertad financiera es que, bueno, nosotros los seres humanos tenemos necesidades, necesitamos un techo donde vivir, alimento, transporte y pues bueno, cierto ingreso para algunas cosas, gastos personales. La libertad financiera es cuando tú no trabajas directamente para obtener el dinero que necesitas para cubrir todos estos gastos. Lo más común es, pues tú, trabajar, generar un ingreso y ese ingreso destinarlo a tus gastos. La libertad en teoría, pues es cuando tú tienes activos, tienes inversiones, tienes lo que sea, tus productos, negocios que te están generando un ingreso, que te están cubriendo todas estas necesidades. Y hay dos tipos de libertad financiera, la temporal y la total. La temporal es el famoso ahorro de emergencia, que qué quiere decir, que si llegara una eventualidad y por alguna razón te quedara sin fuentes de ingreso, tú como quiera tienes un ahorro, que ese ahorro te va a ayudar por un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, para salir adelante con tus necesidades. Entonces, es una libertad financiera parcial, la total es cuando recurrentemente estás teniendo ingresos que están cubriendo tus necesidades. Entonces, libertad financiera parcial y total. ¿Cómo llegamos a cada una de ellas? La parcial con el ahorro, la total con activos y con inversiones que nos estén generando ingresos. Y por último, el último principio, principio número tres, los famosos hábitos financieros. Las finanzas personales no son tanto de conocimiento, aunque sí es importante saber cómo funciona un crédito, saber cómo funciona el retiro, saber cómo funcionan las inversiones, tener conocimiento de nuestros ingresos y gastos, todo eso es importante. Pero tú puedes saber todo, todo, todo sobre finanzas, puedes tener todo el conocimiento del mundo y aún así estar quebrado y aún así tener finanzas, finanzas no saludables. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo se resume a hábitos. Es como un jugador de fútbol que sabe mucho de fútbol, pero no tiene condición. Pues claramente no va a poder meter gol, no va a poder ganar partidos. Porque todo se resume a esos hábitos de todos los días, todo se resume a esas decisiones que tomamos todos los días. Entonces, que obviamente tratamos de tomar estas decisiones con el conocimiento que tenemos, pero muchas veces podemos saber mucho, pero mucho de finanzas y aún así actuar de forma irracional, endeudarnos a lo loco, despilfarrar todos nuestros ahorros, no diversificar nuestras fuentes de ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. No tener seguros financieros que nos protejan contra eventualidades. Todos estos son ejemplos de gente que sabe mucho de finanzas, pero que no tiene hábitos sólidos que les ayuden a lograr sus objetivos y a tener el principio número uno que es previsión y también aspiración. Estos tres principios para mí son cosas fundamentales que todos tenemos que conocer. La importancia entre distinguir entre previsión y aspiración, el entender que la libertad financiera existe temporal y total, y por último, conocer que los hábitos financieros son aquellas cosas que nos llevan en verdad a alcanzar nuestros objetivos. Invertir una vez no es bueno. Invertir consistentemente, generar un hábito de la inversión es bueno. Ahorrar una vez, pues es bueno, pero no tanto. Ahorrar constantemente, eso sí es bueno. El tomar buenas decisiones con nuestro dinero constantemente es aquello que te va a ayudar a alcanzar tus objetivos. Entonces, aplique estos tres fundamentos financieros, estos tres principios, y vas a ver cómo vas a mejorar tus finanzas. Gracias. Gracias.